El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo La subjetiva ¿Estás buscando la vida antes de la muerte? ¿Mierda? ¿Mierda? No, no, yo no estoy buscando la muerte Trabajo Estoy cansado de desear ¿De qué hablas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé cómo se llama. Yo soy lo que trae a la futuro. Soy una psicóloga filosófica. Una espionista. No sé qué me importa. No. No sé qué me importa. 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 Gracias.